Seguimos avanzando y avanzando, no saben la cantidad de cosas que hay. Hay frutas que yo pensé que en Rusia no podrían existir, como el mango, y aquí hay cualquier cantidad de mango. Ah, no, son importados. Sí, pero nunca pensé que en Rusia yo fuera a ver mango. Puedes ver lo que quieres. Tenemos todo, todo, frutas de todo el mundo. Es impresionante. Ahora estamos, me comentabas que es la comida típica como del sur de Rusia, ¿no? Sí, del sur de Rusia. ¿Se llama? Se llama Dagestán. La república... No, de la comida. Se llama chudu. Chudu, que es como un pie, como lo que lo estamos viendo ahorita, nos dicen que es de papa con carne, pollo. Papa con pollo, pero puede ser diferente, de muchas diferentes modas. ¿Y las que parecen empanadas, cómo se llaman? Ah, chudu. También se llama chudu, pero de diferente preparación, modo, sí. Ok, bueno, ahí está. Entonces, pues vamos a probar un poco de ambas para saber cuál está más buena y poder emitir un juicio, ¿te parece? Entonces, pedimos una de estas y una de aquellas, por favor. Aquí es donde los hombres se paran de los niños y evidentemente, en el caso de Victoria, pues las leyendas de los simples aspirantes. ¿Te parece? Sí, yo voy a probar primero este. Tú pégale al que quieras. Voy a probar primero. ¿Quieres que te parte un pedazo? La señora me dijo que hay que comer con manos. ¿Qué, qué, qué? Que hay que comer con manos. Ah, comer con manos, mi especialidad, hombre. Muy bueno. Lo más burdo sería decir que es picadillo en un pie. La carne está perfectamente condimentada, tiene cebollita. El sabor es espectacular. Y el pan que rodea la carne, fantástico. Ahora vamos a probar las que son como empanaditas. También son de carne, ¿verdad? Sí. La carne es prácticamente la misma. Mismo sabor, muy bueno. Esta, evidentemente, por razones obvias, es mucho más ligera. De verdad, querido México, no crean que los estoy trazonando. De verdad, está muy bueno. La votación se pone bien complicada en la Liga Gourmet. Aprovecho, Victoria, porque así se dice en mi rancho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho.